Los números de Grabovoy, así como la numerología nos ayuda a entender la realidad, porque nos ayuda a literalmente traducir energía a números, los números de Grabovoy nos ayudan a modificar la realidad. Es decir, son técnicas, son herramientas espirituales de modificación de vibración. Entonces lo que pasa con los números es que los números tienen el gran poder de que cambian la estructura molecular de todas las moléculas con que tienen contacto. Entonces esto es súper cool porque significa, no tienes que creerlo, o sea, no viene como desde un lugar de solamente creencia y fe, no, pasa a nivel molecular. Entonces es súper cool porque empiezan a cambiar todo. Entonces, por ejemplo, esta tarjeta que tienen los números, Grabovoy dice que el color plateado funciona con mayor potencia. O sea, algo tiene el plateado que aumenta el efecto de los números. Entonces al ponerlo en tu cartera, exacto, dime yo, aquí estoy. Yo vengo en plata. ¡Guau! No fue planeado los propios. Al ponerlo en tu cartera, literalmente empieza a cambiar los átomos de tu cartera, que es donde energéticamente guardas la abundancia, tienes las tarjetas, las cuentas, todo eso, y empieza a llegar más porque te empiezas a alinear con frecuencias más altas de abundancia. Es impresionante. Yo, o sea, de verdad, respeto total. A veces me gusta todavía trabajo como... Como de verdad. O sea, como de verdad, pero sí, o sea, una y otra vez me muestran los números y las personas que los usan que sí, o sea, es real.